Casi 18 meses han permanecido limitados en su desempeño los atletas de la provincia y de todo el país que forman parte de la cantera para el próximo ciclo olímpico. Han pasado año y medio alejados de gimnasios y centros de entrenamiento, cumpliendo desde casa con las orientaciones de los entrenadores para mantenerse en forma, sin competencias oficiales y cambios de categorías, sin corroborar los niveles de efectividad. Ante la apertura a una nueva normalidad, técnicos y entrenadores trabajan arduamente para tratar de recuperar el tiempo perdido. Así nos lo confirma el director provincial de alto rendimiento. Llevan dos años los muchachos sin competir y sin poderse medir en un momento de competencia, sin medir los objetivos competitivos. Esto nos trae a nosotros que rediseñar la estrategia. Y tenemos que elaborar que nuestro fundamental eslabón, nuestro fundamental objetivo, sea de perfeccionar el sistema de selección y detección de talento en la base. Nosotros tenemos que ir trabajando bien, como nos comunicaban los muchachos del municipio Sin Fuego, en que los atletas que empecemos a trabajar con ellos a partir del reinicio del curso sean aquellos atletas que anteceden la categoría a la EIDE, es decir, debajo del 11 años, para que entonces cuando lleguemos al curso 2023, 2024, esos muchachos puedan ingresar en las categorías escolares. A favor de este empeño por revitalizar la práctica del deporte después de meses de limitaciones, está el deseo de atletas y entrenadores de volver a una nueva normalidad, con renovado ánimo y la mira puesta en el cumplimiento de futuros compromisos. Desde Sin Fuego, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.